Hola, bienvenidos. Gracias por estar acá nuevamente y darme la oportunidad de compartir con ustedes. Ya tengo las cartas acá para aprovechar el tiempo del video. Estas son las tres opciones que tenemos. El tema es el siguiente. ¿Puedo confiar en esta persona? Esta persona es honesta conmigo, independientemente del tiempo que tengan conociéndola. Porque puede ser que la conozcan hace tiempo y nunca se habían, hayan tenido, hayan estado en una situación particular en la que tengan que hacerse ahora este interrogante por alguna eventualidad. O por simplemente conocimiento. Ustedes pueden preguntar por varias personas. Pueden preguntar por tres personas. Puede ser un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un vecino, un pretendiente, una pareja, un admirador, un desconocido. ¿Alguien que conocieron por una red social? Es una buena pregunta. Es un desconocido. Infinidades. Ustedes saben el caso. Si acudieron a este video, ustedes saben para quién. Son ejemplos simplemente que estudiamos. Si no han podido hacer la selección con las cartas simplemente, o colocan pausa y lo piensan, o continúan y aprovechan un recurso adicional. La primera opción, un cuarzo rosado, la segunda, una pluma y la tercera, un coral. Bueno, suficiente. Suficiente tiempo. Vamos a comenzar. La primera opción. Vamos a ver. Pueden las personas que seleccionaron, los amigos que seleccionaron la opción número uno, pueden confiar en esta persona. Espero que se vea la piedra ahí, el cuarzo. Están ustedes allí pensando y pensando, pero picarse ante esta situación. Mira, esta es una situación, una persona que, a decir verdad, está un poco más en las nubes que en la tierra. Es una persona soñadora. Si es un proyecto que está planteando, vamos a ver aquí que se vea bien. Si es un proyecto que está planteando, es un proyecto donde... La persona más beneficiada sea, sea él, pues, por el que ustedes están preguntando, la contraparte. Posiblemente, en muchos de los casos, sea una mujer por la persona que ustedes están preguntando. Es alguien que, al final, en el proyecto, en la situación, en la reunión, en el trabajo, en la relación que ustedes tengan, siempre va a estar, siempre va a quedar bien. No tiene nada que perder. Es soñadora. Es una persona. Es una persona. Es una persona que, individualmente, está bien. Está bien. No es una persona mala. No. No, no. No es una persona mala. Sin embargo, hay algo acá que hay que traer a tierra. esta persona posiblemente si es por una relación de pareja algo así, podría ser una pareja que ya tenga hijos una persona que ya tenga hijos, que es madre que tiene hijos y que eso podría traer algunas limitaciones a la cuestión que ustedes conocerán entonces ahí hay algo que hay que replantear posiblemente lo que se está conversando lo que te inquieta en este momento posiblemente no vaya a permanecer en el tiempo posiblemente esta situación cae o cae o vienen de un proceso en el que ya ya existió el rompimiento como tal pero la persona es confiable pero para alguna algo que tengan que hacer en conjunto un proyecto a desarrollar no veo que sea que en este momento sea buena la alianza deben esperar deben posponer entonces es una persona confiable confiable sí por supuesto tenemos aquí tres arcanos mayores cuatro arcanos mayores o sea no es cualquier persona es alguien importante en la vida de ustedes o o en la situación que ustedes tienen actualmente ¿verdad? tres arcanos maravillosos tenemos aquí el sol la estrella y la emperatriz pero también tenemos una torre entonces la persona es confiable pero en este momento lo que se están planteando hay que volverlo a planificar es que no se me viene ahora la palabra entonces deben hacer una especie de reingeniería no se me viene ahora la palabra hay que replantearlo entonces bueno esa es la respuesta de la opción número uno vamos ahora con la opción número dos la plumita verde seguimos con la revolta vamos a seguir barajando las cartas opción número dos la plumita verde ¿puedo confiar en esta persona? para esta situación en particular en la vida en general como ustedes estén haciéndose la pregunta ¿puedo confiar en esta persona? ¿puedo confiar un lamento en esta persona? esta esta persona en este caso parece ser que literalmente es un extraño tal vez este lejos tal vez la distancia es lo que tienen en contra pudiera ser una persona que están conociendo por redes sociales hay buena comunicación es una persona que no es es una persona que que no es una persona mala en el fondo tiene una buena intención pero tiene algunos pensamientos limitantes hay limitaciones para lo que sea que se estén planteando que no están dadas en las circunstancias en algunos casos pueden ser limitaciones económicas otras pueden ser circunstancias adversas en su país en su ciudad en su vecindario en su familia en el mundo como las tenemos actualmente es una persona soñadora que tiene que hay de bueno en este momento bueno esta persona se está está buscando otro punto de vista ante la situación está colgado hay limitaciones en este momento pero es una persona confiable a futuro si van a poder obtener cosas favorables por ahora están en un proceso de comunicación de conocerse de paciencia hay circunstancias adversas que los tienen limitados posiblemente para muchos sean desconocidos posiblemente esté en la distancia haya que hacer un viaje y si lo va a hacer la persona si lo va a hacer si tiene que realizar un viaje pero hay limitaciones actualmente y y no tiene opción pero si es una persona confiable no hay maldad en su esencia no hay una mala intención no no la hay no la hay tenemos aquí tres arcanos mayores y bueno esta persona está evaluando otras opciones está de manos atadas no puede hacer más nada si quiere hacer pero no puede bueno gracias opción número dos ok vamos a continuar con la opción número tres esta persona para mis amigos de la opción número tres esta persona que ustedes están pensando es alguien confiable para esta situación específica en la vida según el planteamiento que ustedes tengan esta persona es confiable vaya 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 y o no 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 lo vaya vaya esta persona está en la distancia está estudiando la situación posiblemente sea alguien que esté enamorado de ustedes si no está enamorado es que le tiene cariño le tiene un gran afecto posiblemente sea una persona casada o que su familia sea un limitante para poder acercarse a donde ustedes están trasladarse a donde ustedes están hay algo oculto pero no es cualquier persona ustedes tenían que conocer ustedes tenían que conocer a esta persona ustedes han sido guiados ustedes han sido guiados y esta persona está pensando las cosas está estudiando está viendo qué puede hacer está esperando un dinero un ingreso de un dinero tiene expectativas económicas ante una situación y está allí con paciencia para poder avanzar y resolver algunas cosas tal vez tenga algunas cargas unas responsabilidades económicas que deba cubrir y que le limitan ser más creativo para para con ustedes esta persona se va a mantener se va a mantener en el tiempo es alguien confiable no sé si lo había dicho es alguien confiable si lo es pero es necesario que se conversen más cositas porque hay algo oculto hay una situación oculta esta persona tal vez tenga limitaciones para poder ser consecuente con los acercamientos a ustedes y que algunas veces sea un poco egoísta en comprender los sentimientos de ustedes amigos de la opción número 3 pero si 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 está está pensando las cosas de ser confiable si es confiable pero para muchos aquí hay distancia para muchos hay una familia de por medio sea su familia de origen o su familia por decisión que le limitan o puede ser la familia de ustedes también bueno también deben deben tener cuidado pues porque si es si es un el escenario es un negocio veo muchas copas y cuando en este plano de negocios o en lo económico hay muchas copas son demasiado sueños entonces si es un negocio no replanteense el negocio porque aquí hay muchas emociones y y hay hay cosas que conversar más que decir bueno mira esta es mi contribución esta es tu contribución esta es la verdad poner las cartas sobre la mesa en ese sentido si es un trabajo bueno hay una relación armoniosa en el trabajo si es una persona confiable si hay una relación de pareja prácticamente toda la lectura la he dedicado a eso si es a nivel de estudio hay unas buenas relaciones a nivel armonioso a nivel de estudio sin embargo también muy similar como en los negocios hay que conversar los aportes de cada quien aquí bueno en fin si es un vecino bien entonces bueno muchas gracias opción número 3 espero que les haya gustado nos vemos en una siguiente oportunidad hasta luego